Hola, buen día. Un gusto hablar con usted. Bueno, Daniel, arduas, mucho trabajo, ¿no? Ha tenido el fin de semana, largas horas de conversaciones, de negociaciones con el gobierno para poder concretar este acuerdo al que se ha llegado. Sin embargo, el sector de autoconvocados no están conformes, al parecer, con esto porque continúan con las manifestaciones. ¿Cuál es su opinión respecto a esta situación, Daniel? Bueno, de la situación, ¿qué puedo opinar? Que está enojada la gente. Lo que sí, nosotros hemos llegado a un arreglo bastante importante. Se han corregido puntos que estaban mal hechos en un decreto antiguo del 2011. Se ha incrementado sobre la base del piso que pone la Nación, un 30% al sueldo, que eso no lo habíamos conseguido nunca. Y fue el pedido constante de estos últimos 10, 12 años, que no tomara la provincia como techo el piso de la Nación, sino lo tomara como piso e incrementara el sueldo. De eso lo hemos permanentemente reclamado. Se han incrementado, por ejemplo, los puntos de 390 a 405 puntos los de preceptor. El cargo testigo pasó de 403 a 410 puntos. Eso suma en todo lo que son los otros cargos. Bueno, quizás sea insuficiente para la gente. Lo que vamos a hacer nosotros es que tenemos reunión esta tarde con la comisión directiva y los delegados. Vamos a explicarles, tenemos una serie de planillas, y les vamos a explicar cómo se saca el sueldo, ¿no es cierto?, para que los compañeros nuestros vayan y les expliquen a sus compañeros de escuela cómo va a ser el sueldo. Bueno, lo que han conseguido, usted lo dijo, Daniel, son puntos, aspectos que tenían larga data ya de reclamos, ¿no?, que lo venían peleando en una lucha, que lo venían planteando desde hace mucho tiempo. Bueno, en esta ocasión se ha dado, ¿no? Pero, claro, sigue siendo insuficiente, ¿cree usted? O por lo menos así lo analizan los docentes, ¿no? Claro, lo que pasa es que a veces el análisis se tiene que hacer en forma individual para ver realmente el impacto. Sabemos que todos los sueldos son bajos, sabemos. Pero, bueno, hemos estado discutiendo horas y horas con el gobierno y es lo que se ha conseguido. Pero está la apertura inmediata ante una situación, que Dios quiera que no sea así, de un incremento en la inflación. Y, bueno, es la situación que se vive ahora y ya tiene que, en esto ya tiene que comunicar, creo yo, el gobierno. En esa explicación que ustedes pretenden con cada uno de los docentes, para que se entienda mejor, ¿cree usted que va a cambiar la postura de los que hoy dicen que es insuficiente? No, no, quizás no cambie en general la postura, pero sí en particular en muchos compañeros se van a dar cuenta cuánto va a ser el incremento que van a tener. Es importante. A ver, hay cosas que se han logrado que también vienen de vieja data. Por ejemplo, el incremento de la antigüedad cada dos años es el 10%. O sea que una persona que tiene 34 años de antigüedad va a cobrar sobre su suelo básico el 170%. ¿Y por qué venía esto? Porque antes el docente se jubilaba con 25 años sin límite de edad. Cuando cambiaron las leyes de jubilación, pasó la mujer a 57 años y el hombre a 60. Empezaba a trabajar a los 20, 22 años y superaba los 25 años de servicio y no era reconocido. Eso fue un pedido constante, también de hace mucho tiempo, cuando se modificaron o se pasó la caja de la provincia a la ANSES. Bueno, eso se ha conseguido. Se consiguió un incremento en el radio 1, 2 y 3, que era un reclamo permanente de los docentes de esos radios, que eran donde se concentra la mayor cantidad de alumnos en las diferentes escuelas. también fue atendido. O sea, eso va a influir y va a tener un incremento sustancial tanto en los cargos como en las horas. Por eso, este análisis lo debemos hacer con cada uno de los delegados para que transmitan. Transmitan cuánto va a cobrar la hora cátedra en un radio del 120% o el 100%. Con la antigüedad, tenemos la planilla y se la vamos a mostrar a nuestros delegados para que la puedan bajar a los docentes y ellos hagan una evaluación real de cómo va a ser su salario. Sabemos que el salario inicial quizás no lo comprendan o no lo entiendan, pero el salario inicial incluido, FONIT y conectividad, va a estar en 70 mil pesos. Es el maestro que recién se inicia, que tiene cero antigüedad, con una zona del 40%, va a ser de 70 mil pesos. Está sobre lo que se iba a dar para junio de 53 mil 333 pesos. Eso era el piso que había puesto la Nación. O sea que subimos a 70 mil. Bueno, es lo que se consiguió. La patronal es dura para negociar y ustedes lo saben más que yo. Sí, sí, sí. No, no, sin duda. Eso es la siguiente pregunta, ¿no? Digo, desde el otro lado, hoy los papás, los alumnos, que quieren saber, ¿no? Esto se puede extender en el tiempo, digo, la situación de paro. ¿Puede haber una nueva renegociación o esta ya es cosa juzgada, esto está definido así y hay que ir a volver a las aulas directamente, Daniel? Bueno, todo es imprevisible. O sea, yo no puedo prever que la gente no siga protestando. Pero sí podemos pedir inmediatamente, si vemos que esto se complica, una nueva paritaria para rever esto. ¿Lo aceptará o no lo aceptará el gobierno? Es una decisión de ellos. Tienen 30 días para aceptar de acuerdo a la ley de paritaria. Bueno, pero es imprevisible lo que usted me dice, si va a continuar o no las protestas. Eso ya sobrepasa. Sobrepasa, lo que queremos hacer nosotros es comunicarles y que entiendan, porque es muy difícil la composición de nuestro sueldo, para que entiendan fehacientemente, en primer lugar, nuestros delegados y, por supuesto, la comisión directiva que lo sabe. Pero después, para que se lo puedan hacer y le puedan hacer la cuenta a sus compañeros, que sería lo ideal. Y bueno, ya si no hay un acuerdo, ya veremos cómo termina esto. Para el común de la gente que por ahí no entiende mucho de cómo se funciona todo esto, ¿cuál es el mecanismo? ¿En el lapso de 30 días se puede volver a llamar a paritarias? Sí, se puede volver a llamar a paritarias o inmediatamente, de acuerdo a lo que disponga la patronal, en este caso el gobierno. Hay una cláusula que dice que se puede inmediatamente reunir la paritaria para seguir conversando este tema. Claro, porque uno de los puntos que reclamaban los docentes es de que se hiciera el pago no en cuotas, que si fuera todo en una sola cuota, bueno, todo ese tipo. Por eso consulto, digo, pensando ya en lo que viene, ¿no? Para que los chicos no sigan perdiendo días de clase. Y sí, es una... No lo puedo, es como le digo, no lo puedo prever. Claro, entiendo. Es imprevisible, la gente está enojada, por eso es la idea nuestra de conversar con nuestro compañero, mostrarle recibo por recibo cuánto va a ganar, y si está de acuerdo o no, es lo que podemos hacer. No podemos ir y decirle que no proteste. Son mecanismos que tiene cada una de las personas y en este caso lo que están protestando. Lo único que podemos es enseñarle y mostrarle lo que él va a ir cobrando con el sueldo de junio. Para colmo tenemos un problema. Recién van a ver el dinero cuando cobre en junio, que también es una situación compleja. Para todos, ojo, para todos, porque yo también vivo de un sueldo como docente, y también quiero que me aumenten. Pero entiendo también las posibilidades que puede tener la provincia, o que nos dice la Ministra de Hacienda que tiene la provincia. Entonces, tenemos que crear, generar un equilibrio. Pero creo que de la mejor manera es explicándole a nuestro compañero. Y bueno, ya ahí tiene que haber una decisión de ellos si van a continuar o no. Bueno, Daniel, le agradecemos entonces las explicaciones. Ojalá que se entienda, se pueda hacer. Esto es cierto, es muy difícil poder explicárselo a cada uno de los docentes. Y bueno, que fundamentalmente que se llegue a una solución, que sea beneficiosa para todos. Porque en esto es cierto lo que usted dice. Hay que contemplar muchos aspectos. También hay que entender al gobierno provincial, el desembolso que tiene que hacer y todo lo demás. Pero bueno, hay que ir definiendo prioridades, me parece. ¿Qué es lo más urgente? ¿Qué es lo más necesario solucionar sin afectar a otros? Con las menores consecuencias posibles en otros aspectos. Es la idea. También venimos de una pandemia de dos años largo. Y esto afecta también al humor de la gente. Pero bueno, estamos para trabajar y seguiremos trabajando como gremio en esto para mejorarlo. Sí, Daniel. Le agradecemos entonces todo esto porque es en virtud de ir aclarando cuál es la situación hoy, ya día lunes, después de lo que ya se ha acordado. Le mando un abrazo, Daniel. Un abrazo y gracias por llamarme. Un gusto. Hasta luego. Que anden muy bien. Que anden muy bien Daniel Quiroga, el secretario general del gremio AMED, que donde están agrupadas las escuelas técnicas.